Ley número 1400 Ley de 14 de octubre de 2021 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional, decreta, artículo único. de conformidad con el numeral 13 del parágrafo y del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se aprueba la enajenación, a título gratuito, de dos bienes inmuebles de dominio municipal, clasificados como bienes de patrimonio institucional, de propiedad del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 9.419,15 m2, m2, con folio real con matrícula computarizada en egrado 7.01.1.99.0136074, y de 5.672,86 m2, m2, fracción de una superficie total de 9.225,60 m2, m2, que corresponde al folio real con matrícula computarizada en egrado 7.01.1.99.0136073, haciendo un total de ambos bienes inmuebles de 15.092,01 m2, ubicados en la unidad vecinal en egrado 333, Manzanaec, entre la Manzana 2 y 5 del distrito municipal en egrado 5, zona norte, del municipio de Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, cuyas colindancias son, al norte, con calle sin número, al sur, con calle sin número, al este, con avenida principal, y al oeste, con área de equipamiento, a favor del órgano judicial, para uso exclusivo de la construcción de una infraestructura del órgano judicial, de conformidad a la Ley Autonómica Municipal en egrado 1475 de 21 septiembre de 2021, emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra. remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales. es dada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a los 23 días del mes de septiembre del año 2021. ZDO. Andrónico Rodríguez Ledezma, Freddy Mamán y Laura, Gladys V Alarcón F. Dayala, María R. Nafif Barbosa, Jorge Yucra Zarate, Walter Villagra Romay. Por tanto, la promulgó para que se tenga y cumpla como ley del Estado Plurinacional de Bolivia. Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 14 días del mes de octubre del año 2021. ZDO. Luis Alberto Arce Catacora, Marianela Prada Tejada, Iván Manolo Lima Magne. CáO. Feliz M행.